¿Qué es el Uruguay Baloncesto Fuenlabrada? Porque queremos conmemorar contra la homofobia en el deporte, el 19 de febrero, y es la fecha más próxima. Pero también queremos hacer visible un elemento que es fundamental, que yo creo que se tiene que recoger en cualquier democracia de calidad, que es la diversidad y la igualdad. Y esta es la razón de la propuesta que hacemos en el Uruguay Baloncesto Fuenlabrada para tener la camiseta y jugar el próximo partido contra la Unicaja. Desde la Delegación de Igualdad y Diversidad se ha lanzado una campaña en contra de la discriminación por motivo de sexuales en el deporte, en contra de la LGTBfobia, y yo creo que es una iniciativa que va a tener mucho eco dentro de la sociedad. Y realmente todo el ámbito deportivo de Fuenlabrada se ha solidarizado con esta situación. Y en especial el club de baloncesto Fuenlabrada, el club Urbas Fuenlabrada, que ha tenido a bien vestir una indumentaria especial para hacer una llamada de atención en el próximo partido en contra de la discriminación, en contra de la LGTBfobia. ¡Gracias!